Les recomiendo que utilicen colores vivos en la sala de estar porque es el lugar donde se reúne la familia y los amigos. Es la sala que utilizamos para ver música, para ver televisión, para leer, entonces es mejor que tenga colores más brillantes. Recomendamos que en lugar de usar un sofá tradicional se use un sofá cama porque nos ayuda en el caso de que tengamos visitas. El mueble del televisor por ejemplo no solo hay que darle la función de televisión sino que también podemos poner el equipo de música, podemos usarlo como biblioteca, como bar. Los consejos les sean útiles y los pueden poner en práctica. Soy María Verónica Martínez, muchas gracias.